Música Viejo lazo ramaleado de argolla toda oxidada Tantas yerras y tealadas fueron gastando tus vientos Fuiste fiel por mucho tiempo pero llegó tu final Hoy te ganó el animal y quedaste hecho pedazos Pero te juro mi lazo porque fuimos compañeros Yo, yo seguiré en este suelo aguantando el cindronazo Música 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 Música